Gente, en este vídeo vamos a hablar de las negociaciones entre el Barcelona y Laix Moriba, de la decisión que ha tomado Dembélé sobre su lesión y de un par de noticias sobre Ansu Fati. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que le ha hecho saber el Barça a Ansu Fati. El canterano, una de las mayores promesas juveniles del Barça, cayó lesionado el pasado 7 de noviembre en la goleada ante el Betis en el Camp Nou por 5-2. Desde ese momento le ha tocado vivir una auténtica pesadilla, al punto de que la recuperación por su dolencia en el menisco interno de la rodilla izquierda se ha visto trastocada en varias oportunidades. Ante esa situación tuvo que volver a operarse. Sin embargo, en la entidad Cule confían en que estará de vuelta en plenitud de condiciones y es uno de los activos más importantes del proyecto que comienza a construirse en la ciudad condal. En este sentido, se da por hecho que el futbolista de 18 años cumplirá su contrato en vigor, al cual le restan dos años. Incluso algunos medios aseguran que no existe presión de parte del jugador para la ampliación del mismo, recordando que su cláusula de rescisión ascendió de 170 a 400 millones el 23 de septiembre de 2020, cuando firmó su contrato profesional. Por ejemplo, de acuerdo a la información avanzada por el diario Mundo Deportivo, el Barça ya le ha transmitido que le quieren en el Camp Nou muchos años y que le consideran capital para sentar las bases de su proyecto ganador, junto al canario Pedri y al argentino Leo Messi, de quien se espera sea inscrito nuevamente en la plantilla Cule tras el vencimiento de su contrato el pasado 30 de junio del presente año. Entre tanto, el extremo juvenil continúa con su plan de recuperación y estuvo en el centro de entrenamiento del Barça en la ciudad esportiva para realizar el tratamiento de su lesión de rodilla y así estar en forma lo más pronto posible para ponerse a las órdenes del mister neerlandés y entrenador de los azulgrana, Ronald Koeman, quien lo tenía como uno de los habituales en sus alineaciones antes de caer lesionado a principios del curso pasado. Sin embargo, en el Barça son prudentes con la recuperación de Ansu Fati después de sus operaciones en la rodilla y no está previsto que el extremo pueda estar disponible para el inicio de la temporada 21-22 en el estreno de la Liga Santander contra la Real Sociedad, un caso parecido al que llevan también con cuidado al del portero alemán Marc-André Ter Stegen, quien fue operado a finales del curso pasado. Por tanto chicos, buena noticia la que ha recibido Ansu Fati por parte del Barcelona, quieren renovarlo y es que Ansu Fati ha tenido apoyo total y ha estado arropado por todos durante su lesión. La solidaridad con el futbolista, quien en principio solo debía pasar lesionado 4 meses, pero se terminó extendiendo a 8 y la cuenta sigue, ha sido total por parte de sus compañeros, cuerpo técnico del Barça e incluso factores externos como Cristiano Ronaldo, quien mandó en su oportunidad un mensaje público y de ánimo al juvenil de 18 años de edad, quien también acompañó a la selección de España en Sevilla durante su andar en la pasada Eurocopa 2020. En esta línea, también fue arropado por el exentrenador del Barça y actual de la absoluta española, Luis Enrique, quien tiene confianza en que Ansu Fati se recuperará, firmará una buena temporada y los acompañará para encarar el Mundial de Qatar 2022. De hecho, esta semana, el extremo juvenil continuó con su plan de recuperación y estuvo en el centro de entrenamiento del Barça, en la Ciudad Esportiva, para realizar el tratamiento de su lesión de rodilla y así estar en forma lo más pronto posible para ponerse a las órdenes del míster neerlandés y vigente entrenador de los azulgrana Rona Koeman. Fuentes ligadas al club azulgrana afirman que Ansu estuvo el lunes en la charla motivadora que el presidente del Barça, John Laporta, dio a los jugadores que empezaron la pretemporada y después viajó a Madrid para ponerse en manos de dos fisioterapeutas de máxima confianza y de gran reputación en su ámbito, Joaquín Juan y Raúl Martínez, quienes trabajan en conjunto con los médicos del Barça para ponerlo a tope lo más pronto posible. Por tanto, chicos, indudablemente, Ansu Fati ha tenido mucho apoyo durante estos meses tan delicados para él. Vamos ahora a hablar de Elias Moriba y es que están las negociaciones en un momento delicado. Elias Moriba tiene contrato, recordemos, con el Barça hasta 2022. La idea de la directiva es seguir contando con el talentoso mediocentro que tiene apenas 18 años. Los grandes le siguen la pista y likes. El Real Madrid, eterno rival, estaría muy atento al futuro del centrocampista. De ahí la prisa que se está dando el Barça para tratar de dejarlo bien atado. En el Barça están trabajando en su renovación. Según marca, el club le hizo ya llegar una oferta hace unos días. Sin embargo, no fue suficiente y el futbolista la rechazó. El club entonces le hizo incorporarse a la pretemporada con el Barça B en vez de a la del primer equipo, algo que no sentó nada bien al propio Elias. Pero en la entidad cuentan con él a largo plazo y quieren acercar posturas con el futbolista. Pese a que la última reunión entre Mateo Alemán y los agentes de Elias no sirvió para limar asperezas, se espera que haya otra en breve. En ella, tanto el Barça como los agentes de Elias harán sus propuestas con el fin de llegar a un entendimiento. Hasta que esa nueva cumbre Barça-Elites no se produzca, el mediocentro tendrá que seguir entrenando con el filial. La situación sigue bastante tensa. Y es que hay medios de comunicación que comentan que el Barcelona esté dispuesto no solo que esté con el Barcelona B, sino que incluso juegue esta temporada con el juvenil. Y vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé y es que ha tomado una decisión sobre su lesión. Ya es habitual en el Barça que los jugadores abandonen territorio culé para recuperarse de sus respectivas lesiones. El último en marcharse de la ciudad condal ha sido Ousmane Dembélé, que seguirá su recuperación en París. Según informa el diario ASS, desde hace ya un par de días, el internacional francés se encuentra en territorio parisino, donde espera recuperarse cuanto antes para sumarse al trabajo con los azulgrana. Dembélé tiene pendiente una conversación con el club sobre su futuro, ya que su contrato vence a mediados de 2022, mientras ha decidido desplazarse a la capital francesa acompañado de un fisio del club culé, Xavi Elain, que se encargará de supervisar todo el proceso. El primer mes de trabajo lo hará completo en París, tal y como añade el citado medio, la idea es que no regrese a Barcelona hasta que pueda hacer trabajo de campo, es decir, podría reaparecer por la ciudad deportiva culé en el mes de septiembre. El jugador de 24 años fue intervenido de una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha el pasado 29 de junio tras lesionarse en la Eurocopa. Según los plazos de recuperación, el tiempo pronosticado es de 4 meses de baja, por lo que no volvería a vestirse de corto hasta principios de noviembre. Por tanto, chicos, esto es lo que ha decidido Dembélé sobre su lesión. Y vamos a hablar ahora de un compatriota de Dembélé, de Samuel Untiti. El Barcelona mantiene, como ya sabemos, varios objetivos interesantes para mejorar su plantilla, pero antes de poder acometer más llegadas, y entre otras cosas, la renovación de Leo Messi, se espera que el cuadro culé pueda concretar salidas, con varios jugadores siempre identificados como candidatos a cambio de aires. Uno de ellos es Untiti, central de 27 años que apenas jugaba 16 partidos la temporada pasada. Tiene contrato hasta 2023, pero desde su renovación en 2018, tras el Mundial de Rusia, ha ido perdiendo protagonismo de manera irremediable a causa de las lesiones, y es la sombra del central que fue. Ahora nos cuenta el diario Sport, que el Olympique de Lyon, equipo del que saliera, en 2016, rumbo a la entidad culé, estudia la manera de ficharlo. Ante su alta ficha, de la que los azulgranas se quieren librar, ofrecerán una cesión, con el pago de la mitad del salario. Habrá que ver si convence la fórmula en Can Barça, dado que un traspaso dejando buen dinero en las arcas, parece realmente complicado, y no entran los planes de Ronald Koeman, mucho menos, ahora que Eric García ha llegado libre. Por tanto chicos, vamos a ver si Samuel Untiti acepta irse en el Barcelona, lo va a tener más que complicado, son con él seis centrales en plantilla, nos gustaría de todas maneras, saber vuestra opinión al respecto, sobre cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal, para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!